Pese a que el panorama artístico de China ha experimentado un rápido desarrollo durante los últimos años, muchos jóvenes creadores luchan por colocar sus obras en un mercado dominado por los autores consolidados. Ahora el Festival de Nuevas Estrellas del Arte espera mejorar la situación ofreciendo una plataforma para que los nuevos creadores se den a conocer. La sexta edición del evento se celebra este año en Xi'an. Las pinturas y las instalaciones de varios jóvenes artistas, llenas de pasión y persistencia, son un potente imán para los asistentes al Festival de Nuevas Estrellas del Arte, una plataforma para nuevos talentos artísticos. Los participantes pueden presentar sus obras al evento gratuitamente y el único requisito para exponer en el encuentro es que tus creaciones transmitan quién eres y conecten con el panorama artístico actual. No buscamos al siguiente héroe, lo que hacemos es analizar el panorama artístico y qué personas están incluidas en la comunidad artística. Intentamos dejar de lado preguntas como quién es el mejor y situar las piezas en un contexto adecuado, analizando las experiencias vividas y el contexto del autor para entender por qué fueron creadas y cómo se conectan con el mundo artístico que ya conocemos. Entre 4.000 participantes, un total de 100 artistas expondrán sus obras en el festival. El jurado, que incluye siete importantes creadores chinos, académicos y críticos, eligió a los ganadores de siete categorías distintas, incluyendo las de Mejor Debutante, Mejor Arte Experimental y Artista Favorito del Público. Pero el evento no concede ningún galardón al artista del año. Creo que es una gran oportunidad para artistas como yo poder participar e intercambiar ideas con mis compañeros. No venimos por la fama, por eso es un evento tan especializado. El festival, celebrado por primera vez en 2010, es el único del país que reúne a los nuevos creadores chinos y es organizado en distintas ciudades cada año para acercar el arte a una mayor parte de la población. La edición actual ha sido acogida por el Museo de Arte de Xi'an, que también da la bienvenida estos días al Festival de Arte Contemporáneo Chujang, creado este año. CCTV en español.